Con éxito se vivió el encuentro internacional de voleibol femenino. Vecinos de Chupayar reclaman tras cierre de terraplén. Autoridades lanzan programa Protejo Maule. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por preferir nuevamente la señal de Canal 30 Multicom para que en conjunto revisemos a esta hora del día las principales informaciones. Comenzamos con noticias positivas relacionadas con el deporte y es que este fin de semana se jugó un torneo que congregó a selecciones nacionales y también representantes argentinas en voleibol femenino. Equipos de Chile y representantes argentinas llegaron hasta Linares para dar vida a un torneo de voleibol femenino que mostró todo el talento de las jóvenes deportistas con miras a los próximos encuentros de proyección nacional e internacional. El primer lugar fue disputado por las leonas del Maule y la selección del Bío Bío, siendo estas últimas quienes se colgaron la presea dorada. Estábamos tranquilas porque queríamos jugar nuestros juegos y hacer nuestras cosas bien y trabajando en equipo como siempre. ¿Cómo viste la organización del evento? Estuvo muy buena la organización, estamos muy felices con el evento. ¿Y el nivel de las otras competidoras? Sí, estaba súper parejo el nivel, era punto y punto, no sabíamos quién iba a ganar, entonces estuvo muy bueno. Oye, un campeonato importante y una proyección de ustedes, no solo en el circuito nacional, sino que también miras internacionales muchas. Sí, igual hay jugadoras muy buenas que le dan fuerte la pelota y nosotras igual vamos a ir a los juegos, entonces esto nos sirve como roce para ir a participar y ir a ganar. Estas jóvenes promesas del deporte tienen claros sus objetivos y próximas participaciones. Estuvo muy bueno, un partido que era bastante intenso, en verdad lo que veíamos complicado, pero era un partido muy interesante y muy intenso a la vez. ¿Cómo viste la calidad de juego de las otras competidoras? Bastante bueno, sobre todo el diseño de Castillo, que sabíamos que fue una fuerte jugadora, pero supimos sobreponernos y trabajar todas en equipo y lograr este triunfo que fue 3-0. ¿Qué le parece que se abra este tipo de espacios para seguir abriéndose al deporte y mostrando también talentos juveniles? Excelente, yo de chica muy juego y excelente, me parece muy bueno que las niñas chicas vean esto y que la gente se motive para que el deporte sea más masificado en nuestro país. Va tomando roce para las próximas competencias, ¿cuáles son las miras ya para este año y el próximo? Por ejemplo, nosotras ahora estamos practicando para los Juegos de la Raucanía, que son del 12 al 17 de noviembre del próximo mes, así que esto nos sirve mucho para mejorar, para aprender y tomar ritmo y conocernos entre todas. Hoy el apoyo a la familia es fundamental, me imagino. Obviamente, sin mi papá no podría haber sido lo que soy idea y gracias por todo. La organización del evento fue destacada por las campeonas que han recorrido todo el territorio nacional y viajado varias veces fuera del país representando a su selección. Creo que fue mucha presión al principio, pero contenta, muy contenta de que nos salieron muchas cosas que uno entrena, entrena, entrena y al final se dan y se da cuenta que el trabajo llega a su resultado y muy contenta, muy satisfecha de lo que logramos con el equipo. Nosotros la estuvimos siguiendo durante todas las jornadas, ¿bastante parejo cada uno de los equipos además? Sí, las Leónas tienen el medio equipo, no voy a negar, nos hicieron la pelea y creo que por ahora, entre todos los partidos de juego, ha sido como el más complicado que hemos jugado porque, más que nada, éramos muy parejas, muy parejas ambos equipos, entonces, mientras más parejo el equipo, más pelea en el partido y más presión. Disciplina, técnica, ¿qué otros elementos se conjugan para poder tener hoy el campeonato? Actitud, actitud creo que fue lo que nos llevó a que ganáramos, porque al final creo que tenemos mucho talento, tenemos mucho trabajo duro, pero la actitud fue lo que nos llevó a la final y a lo que es ganar la final. ¿Cuáles son las miras para lo que queda del 2023 y también pensando lo que se viva el 2024? Bueno, la mayoría del equipo es súper chico, la mayoría tiene 2007, 2008, 2006 y nuestro principal objetivo obviamente son los binacionales de la Bucanía, que se juegan ahora como el 13 al 18 de noviembre, ese es como nuestro principal objetivo y por lo que se conformó el grupo, al final somos la selección del Bío Bío. Entonces, para 2024 la mayoría del equipo va a seguir y con la misma mira, el mismo objetivo, ojalá venir a este torneo al otro año y ojalá jugar los Juegos de la Bucanía y que se nos vaya bien. Oye, tenemos los Juegos de Santiago 2023, tenemos distintos otros campeonatos donde se está visibilizando más el deporte, ¿qué te parece que se abre de estos espacios? Estupendo, finalmente el deporte es una cosa tan bonita de ver, de hacer, conocer tanta gente, entonces me parece muy bueno que se esté expandiendo principalmente en Chile, que quizá el deporte no está en lo principal, entonces es muy bonito que la gente empiece a conocer más de que el deporte y lo bueno que es el deporte. Mención aparte merece el apoyo que necesitan las jóvenes para poder desarrollar los entrenamientos y preparación previa a cada partido. Así lo dejó claro Claudio Verdugo, entrenador de las Leonas, quien evidenció las carencias que enfrentan al intentar formar a las nuevas generaciones deportivas. Yo creo que para nosotros en tema de recintos deportivos nos contó un poco, nos contó un poco porque se le da más énfasis a lo que es hombre. Si recién se está dando a connotar un poco más lo que es el tema mujeres, pero ojalá ahora esto llegue a oído de más arriba y nos puedan habilitar lo que son los recintos, le den más oportunidades a las chicas. Y claro, si se dan cuenta fue un campeonato hermoso, los equipos de afuera nos dijeron, Claudio, mucho tiempo que nos hacía un campeonato tan bueno, con tanta administración, con tantos recursos. Y eso es gracias a los oficiadores y a los papás, sobre todo. Felicitar a los papás porque trabajaron 24-7 todos estos días. Es necesario entonces seguir apoyando.